Más de más del día en el noticiero de Buenaventura, la policía del GAULA capturó a un hombre conocido con alias de Spaghetti que venía según la autoridad extorsionando a una comerciante de la ciudad de Cali, pero la extorsión se hacía desde Buenaventura. Unidad del GAULA de la Policía Nacional capturaron a Berki Castro Rosero, alias Spaghetti, presunto integrante de la banda criminal denominada Clan Usuga. La captura se realizó en la zona conocida como El Tabor, en Buenaventura, después de que alias Spaghetti reclamó un giro como producto de la extorsión de la cual fue víctima una comerciante de mariscos en la ciudad de Cali. Según las autoridades, alias Spaghetti extorsionaba haciéndose pasar como integrante del Clan Usuga, enviando mensajes de textos y realizando llamadas intimidantes a sus víctimas que estaban en la capital del valle, exigiendo la suma de dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su establecimiento ni la integridad de su familia. Eso refleja como en muchas ocasiones los extorsionistas escogen a sus víctimas al azar sin que necesariamente vivan en la misma ciudad, tal como ocurre con las llamadas extorsivas que se hacen desde algunas cárceles. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 50 local de turno por el delito de extorsión.